Muy bien, mis amores, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase de medio social y natural. Feliz inicio de semana. Espero que hayan descansado bien para empezar con nuestra semana con mucha, mucha actitud, ¿verdad? Y muy felices. Muy bien. El día de hoy, mis chicos, vamos a hablar de cuatro culturas que hay acá en Guatemala, ¿de acuerdo? Necesito que me pongan mucha atención para que ustedes puedan aprender las cuatro culturas de nuestro país. Muy bien. Muy bien, mis amores, en Guatemala conviven cuatro culturas que son, escuche, maya, arífuna, xinca, y ladina. Son las cuatro culturas que el día de hoy vamos a hablar y vamos a conocer, ¿de acuerdo? Cada una, cada una de estas culturas, mis amores, tienen diferentes formas de pensar, de expresarse, tienen diferentes tradiciones y diferentes costumbres. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la cultura maya. Observemos, en la cultura maya se visten con un traje y a este traje se le llama traje típico. Las niñas utilizan un huipil. Escuchen bien, a las blusas se le llama huipil y utilizan una falda y una faja. Vean, los trajes típicos tienen muchos colores en la cultura maya, ¿verdad? Sí, en la cultura maya también se hablan diferentes idiomas, como el cachiquele, el pechi, ¿verdad? Y hay varios idiomas que ellos hablan, ¿sí? Los niños cortan un sombrero, un pantalón, vean, con diferentes colores y una camisa, ¿sí? Hay niños en la cultura maya que también se visten todos de blanco con una faja de color rojo y sombrerito. Esto es en la cultura maya. La cultura maya, mis amores, hacen ceremonias o rituales. Porque, por ejemplo, ahorita viene la época de la cosecha. Ellos hacen este ritual o esta ceremonia para agradecer que viene el tiempo de cosecha, ¿sí? Recuerden, en la cultura maya, en la cultura maya se habla lo que es diferentes idiomas, ¿sí? El quechi, perdón, el cachiquel, ¿sí? Muy bien. Y recuerden que en la cultura maya sí se porta un traje. Se porta el traje típico, ¿verdad? El traje típico tiene muchos colores. Muy bien, esa es la cultura maya, recuerden. Ahora vamos a hablar sobre la cultura garífuna. Ahora observamos que el color de piel de la cultura garífuna es muy morenita, ¿verdad? Es un color de piel muy bonito, ¿sí? ¿Y cómo se visten en la cultura garífuna? En la cultura garífuna se visten las mujeres, las niñas también, con unas faldas largas, cueludas y de diferentes colores, ¿sí? Vean, acá ellas portan una falda de color amarillo, con color azul y color blanco, y portan en la cabeza lo que es un pañuelo, ¿sí? Vean, en la cabecita portan un pañuelo. Los niños se visten con un short o una camiseta, ¿sí? De colores. Vean, esta es la vestimenta en la cultura garífuna. Muy bien. La cultura garífuna, ellos ejecutan su música, ellos tocan sus propios instrumentos, y en la cultura garífuna su música es muy movida. Más adelante les voy a, para que ustedes escuchen, cuál es la música de la cultura garífuna. Ellos también hacen una tradición de un baile muy famoso, que los hombres se visten de mujer y se visten con máscaras. Sí, este es un baile tradicional de ellos en la cultura garífuna, ¿de acuerdo? El baile que ellos realizan se llama máscara, ¿sí? Porque ellos se visten de mujer y utilizan máscaras, ¿sí? Muy bien. También vamos a hablar de la cultura shinka. Muy bien. En la cultura shinka, mis amores, observemos cuál es el vestuario de ellos, ¿sí? Observen. Las niñas también portan una falda, ¿sí? Muy larga y de muchos colores, ¿verdad? Y portan una faja de color rojo. Faja se le llama lo que llevan en la cintura. Esta de acá. Esto se le llama faja, ¿sí? Y es de color rojo. Y utilizan una blusita con varios colores en la parte de acá, ¿verdad? Y utilizan una mantita en la cabeza, ¿sí? Los niños también utilizan un sombrerito. Utilizan también una faja en la cintura de color rojo, una camisa y un pantaloncito blanco. También las niñas se pueden vestir con un vestidito, ¿verdad? De color blanco. Observen cómo están vestidos estos niños en la cultura shinka. Muy bien. En la cultura shinka, mis amores, también en una tradición hacen una fiesta del patrón San Cristóbal. Es una fiesta también donde ellos se visten y salen a bailar a las calles y utilizan máscara, ¿verdad? Y utilizan muchos trajes coloridos, como observan acá en la pantalla. Acá ellos tienen trajes de color rojo y azul y vean, tienen máscaras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fiesta al patrón San Cristóbal. Ellos también en la cultura shinka viven de la pesca, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a hablar, mis chicos, de la cultura latina, ¿sí? ¿Ustedes saben de qué cultura son? ¿A qué cultura pertenecen? Ah, muy bien. Nosotros pertenecemos a la cultura latina, ¿verdad? Muy bien, nosotros no portamos un traje, ¿verdad? Nosotros nos vestimos normal. La niña nos vestimos con pantaloncitos, vestidos, faldas, shorts, ¿verdad? Los niños utilizan pantalón, camiseta, camisa, ¿verdad? Gorra. Nosotros recuerden que en la cultura latina no se utiliza un traje, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros tenemos varias tradiciones y costumbres. Cómo hacer alfombras, ¿verdad? En las calles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esa es una costumbre y una tradición que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando nosotros salimos a ver a las calles hay alfombras muy bonitas, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Estas son las cuatro culturas de Guatemala. Nosotros a cada persona debemos de respetarlas, ¿verdad? De no discriminarlas, ya sea por cómo se visten, ¿verdad? O por su color de piel, ¿verdad que sí? Nosotros debemos siempre de respetar cada cultura que haya acá en nuestro país. Muy bien. Recuerden que son cuatro culturas. Ladino, xinca, maya y garífuna, ¿verdad? Muy bien. Ahora necesito que pongan atención porque les voy a mostrar un video. Muy bien. La escuela aprendí que uno de nuestros más importantes valores es la diversidad. Esto significa que en nuestro país vivimos personas de culturas diferentes. Aunque todos somos igualmente importantes, nos comportamos de maneras diferentes según nuestra historia y nuestras tradiciones. En Guatemala conviven cuatro grandes culturas. La maya, la garífuna, xinca y mestiza. Cada cultura tiene diferentes formas de expresarse y ver el mundo. Por esa diversidad, nuestro país tiene muchos lugares especiales para conocer. Muchísimos platos típicos deliciosos, diferentes fiestas y fechas importantes. Por eso, somos el país más especial del mundo. Yo me siento orgulloso de ser parte de un país tan diverso. Me siento orgulloso de ser guatemalteco. Muy bien. ¿Escucharon? ¿Cuáles son las cuatro culturas que hay acá en nuestro país? Muy bien. ¿Escucharon cómo dijo el niño? Que se sentía muy orgulloso de ser guatemalteco, ¿verdad? Muy bien. Y él también nos dijo que nosotros debemos de respetar y no discriminar estas cuatro culturas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, mis amores. Ahora nos ubicamos en la página de nuestro libro. Ahorita les indico qué página. Nos vamos a ubicar en la página 148. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya estamos ubicados en la página 148? ¿Sí? Bueno, acá observamos las cuatro culturas que hay en nuestro país, en Guatemala, ¿verdad? Xinka, maya, carífuna y ladina, mestizo, ¿verdad? Muy bien. Y observamos cómo se viste cada una de estas culturas, ¿verdad? Ustedes ya saben, recuerden, mis amores, que en la cultura maya se porta un traje que se llama traje típico, ¿verdad? Igual, en la cultura carífuna se porta también un traje de muchos colores. Las niñas utilizan faldas muy beludas, ¿verdad? Y los niños también utilizan short. O vean cómo este niño está vestido todo de blanco con un pañuelito, ¿verdad? Que es lo que los identifica. Muy bien. Bueno, acá, como les decía, podemos observar cómo cada niño, cómo está vestido, ¿verdad? En cada cultura. ¿Qué vamos a realizar acá, mis amores? Ya hablamos de las cuatro culturas. Muy bien. Ustedes ya se las saben, ¿verdad? Bueno, dice, encierra en un círculo el dibujo con el que te identificas. Y recuerda, todos somos guatemalas, ¿sí? Muy bien. Vamos a encerrar con un círculo la cultura que los identifica a cada uno de ustedes. Yo les pregunté, ¿verdad? Y todos me dijeron que somos mestizos. Entonces, vamos a encerrar con un círculo la cultura ladina, mestiza, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde están los niños que están vestidos normales, ¿verdad? Muy bien. Y como dice nuestro libro, recuerden que todos somos guatemalas, ¿verdad? Por eso debemos de tratarnos con mucho respeto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.